¡Feliz Sábado! El cuarto mandamiento de la Santa Ley de Dios nos invita a recordar el compromiso especial que tenemos con Dios, como familia universal y sin distinción de ninguna especie, de separar las horas del sábado para acercarnos más todavía a nuestro Padre Celestial. Las meditaciones, los testimonios y las actividades propuestas en este audio han sido seleccionados para el momento especial de la recepción del sábado, en el culto familiar del viernes al atardecer. Esperamos que estas reflexiones sean una bendición para el hogar cristiano. Cada sábado será diferente, una verdadera delicia, si nos proponemos comenzarlo como corresponde. ¡Feliz Sábado! Hoy presentamos, ¡Deleites Eternales! Entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré cabalgar sobre las alturas del país y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque ha hablado la boca del Señor. Isaías 58, 14 La doctrina del sábado será aquella que mantendrá al pueblo adventista del séptimo día unido como iglesia alrededor del mundo. Si quitamos el sábado, eliminándolo de nuestras vidas y de nuestras creencias fundamentales, o sencillamente disminuimos su santidad y observancia, tendríamos que escribir en los umbrales de nuestros templos, y cabod, que en hebreo significa, se fue la gloria. Coexisten fuerzas dentro y fuera de la iglesia que quieren disminuir la importancia y el significado del sábado. Existen legalistas de la derecha que todavía forcejean por una observancia estricta de la letra de la ley. Pero también están los liberales de la izquierda que actúan presionando para que santifiquemos el sábado como los demás guardan el domingo. Una eterna vigilancia es lo que Dios nos pide en medio de este gran conflicto. Si el sábado no es un día de deleites para cada uno de nosotros, es porque ya pertenecemos a uno u otro grupo. Necesitamos más que nunca una reforma en la observancia del sábado, para volvernos a situar con seguridad en el centro, donde está el buen sentido, el equilibrio, la prudencia y la sensatez. Tanto legalistas como liberales terminan apartándose de la verdad, y el sábado es para ellos un peso o algo sin atracción espiritual. Perdemos la visión espiritual del sábado cuando nos limitamos al se puede o no se puede, que señala solamente a nuestras obras. Pero cuando descansamos durante el sábado porque amamos a Dios y nos recreamos en sus obras criadas, entonces es un verdadero deleite y lo será cada vez más por toda la eternidad como lo promete el Señor. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros hoy? Escuchemos estas consideraciones. El sábado es una señal externa de una experiencia interna con Dios. Poner a un lado las herramientas y cerrar el negocio no hace que una persona sea guardadora del sábado. El sábado es una señal del poder de Dios, no solamente para crear, sino también para recrear en nosotros su imagen. A fin de que observemos debidamente el santo sábado, debemos ser santos. Ser adventistas del séptimo día significa ser adventistas todos los días de la semana. El problema con demasiados adventistas es que tienen una forma de vida, pero no una experiencia de relación personal con Dios. Nadie está excluido de guardar el sábado. ¿Ya has notado que en el cuarto mandamiento Dios menciona siete seres vivos que deben guardar el séptimo día? Así es, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, tu animal y tu forastero. Éxodo 20.10 Hagamos pues de este sábado un día delicioso. Que tenga un feliz sábado. Sábado. Salve, salve, salve.